Bueno, es el ADN de esta camiseta, de este escudo, lo hemos demostrado en numerosas ocasiones, hoy una vez más y lo que funciona pues no se cambia. Hay gente que ve con unas patatas fritas que no sirven el Real Madrid, tú ya has dicho que te ríes de todo eso, tú quieres quedarte aquí el mismo que me se crees importante, ¿cómo puedes tranquilizar a la tienda del Real Madrid? Es que ya lo he dicho muchas veces, he dicho muchas veces que me quiero quedar aquí mucho tiempo y espero que así sea. ¿El primer gol cero va a hacer un gol? ¿Había otro ahí? Bueno, íbamos perdiendo, era el embate y el último gol lo he celebrado como se merece, lo que pasa que no voy a entrar. ¿Que el entrenador diga que es costado que tiene que estar y solo para un gol cero como el Espíritu, para que está en Madrid, con lo debe de estar? Muy alto. Soy el mejor equipo del mundo, no hay un equipo más grande que el Real Madrid, la verdad que me siento muy afortunado de estar aquí. ¿Por qué dices que no vas a entrar? ¿Te molesta tanta polémica y que te hable de tantas tonterías por aquí? Sí, hay mucho poco que hacen para él, pero yo hablo en el campo, intento hacer siempre lo mejor para el equipo, hablo un poco e intento hacer mi trabajo con muchos profesionales. ¿Es de esto en el disco jugó con tanta violencia, que es la violencia, con muchos de los tres años, como te digo, en esos jugadores espectaculares, jugadores nuestros que en el Madrid, esperemos que sigan muchos años más, porque al final el partido es de lésbico que le da mucho más. ¿Qué tal y dicho en el campo para abresar, que es más de tanto a las profesiones, olojar los brazos hasta el final? Bueno, como te digo, sabíamos que ha sido un partido muy difícil y es verdad que no pensábamos que si íbamos a poner dos veces por detrás ese marcador, pero yo creo que el equipo ha hecho un empatillazo a los 90 minutos y el equipo ha bajado los brazos de que está metido en estos dos. Todos los jugadores que habíamos los cambios respecto a otros partidos y hemos tenido muchas más ocasiones. Nos ha costado cuando acabo de ser un empatillazo con el marcador, pero yo creo que el equipo ha estado mucho. ¿Esto es un empujón anímico para afrontar Bayern y Barça en la mitad de la semana? Sí, lógicamente. No es un empujón porque son partidos totalmente diferentes, pero sabíamos que ahí teníamos que ganar si o si, para que no sea un partido vital y yo creo que el equipo ha logrado. ¿Has sufrido mucho para no ver amarilla? Es difícil, es difícil porque encima han partido con el Leo y lo que es de falta, que el resultado además está un poquito apretado, es complicado. Estás muy condicionado, pero con su tallo todo bien, en una acción así muy difícil, por así decirlo, y bueno, contento por no ver esa amarilla. Hace tres semanas que la gente pide a la palestra y se entiende muy emocionante, pero yo firmo. Te veo a gusto, estás bien, estás feliz y encima no fallas. Bueno, estoy feliz porque estoy jugando lógicamente y además cuando estás con Sergio pues siendo muy a gusto, tenemos la suerte de que las cosas no están yendo bien, pero bueno, ahora tenemos un partido muy complicado, si el martes tenemos en el final y queremos seguir haciéndolo bien. ¿La liga está más cerca o todavía es falta? Queda mucho, queda mucho, lógicamente ya un paso importante porque son tres puntos, nosotros somos filetes en tres, no da igual, eso es tres puntos solo para que no es de Barcelona y ahora queremos pensar en la champo que va a ser muy complicado y ya veremos lo demás.